¿Qué es la coalición canaria? Cuando Zapatero, que lo ha hecho mal, porque tardó casi contra la crisis, tiró el dinero y al final este país estuvo en mayo a punto de irse a la quiebre. Y cuando todo el mundo pensó que había que apencar el hombro para sacar este país adelante, ahí estuvo Policía Canaria. Y nosotros sabemos que cuando hay que apencar el hombro por los ciudadanos, por los parados, por los pensionistas, por las mujeres, por toda nuestra gente, siempre nos vamos a sentar a la mesa. Pero los exuelos, los exuelos tienen un discurso en Madrid, le echan la bronca al PP en Madrid por más rima del hombro, y aquí en Canarias se dedica a pelearse todo y a echar a este señor y al gobierno de Canarias, cuando hace lo que hay que hacer por Canarias, a ser insolidario y a decir un discurso de oposición. Y nosotros, los de coalición Canarias, tenemos que exigir en este momento que el PP, que lo que querían el PP en Canarias, era que no hubiera elecciones autonómicas ni municipales, porque ellos no pueden retirar cuenta de lo que han hecho por la gente de sus municipios ni por Canarias. Gracias.